8 horas 80, dos bobinas, una en grafito, otra en aluminio, la manivela se aprieta en el cuerpo como de gama alta, azul eléctrico, 6 rodamientos, 15 kilos de freno que también tiene un precio demoledor, el carrete va súper suave, súper súper suave, para el barco perfecto, quiere un gran carrete, aquí tiene un carretito espectacular, ponemos en la web toda la descripción del carrete con todas las características, el abuelo tendré con todas las características del carrete, yo solamente lo enseño un poquito para que lo veáis y el abuelo pondrá todas las características de él